En Arequipa la gente sigue chumpichín, Elmer Cáceres Yica se sigue armando, hablan la gente del Frensa de Defensa del Valle del Tambo, porque el día 22 tienen su movilización. Ellos con respecto a Tía María dicen siempre lo mismo, una palabrita que ya es famosa, manan. 6 de la mañana con 14. En los momentos... Bueno, nosotros hemos tomado el acuerdo de pedir la distribución del prefecto Vela Lazo, porque creemos que una autoridad no debe expresarse de esa forma, no debe expresarse, y por un lado mete fuego, cizaña, a nuestros hermanos del Valle del Tambo, y por otro lado está pidiendo, está pidiendo como se llama paz social. Entonces, yo creo que ya él no debería, el prefecto ya no debería estar sometido a como se llama favores políticos como que le han dado acá a la prefectura. Hernán Belá ha declarado que la protesta acá en Arequipa se ha politizado. ¿Qué opina usted de esta declaración? Que yo también puedo decir que la gran minería está pagando dinero a varias autoridades para que este proyecto siga para adelante. ¿Qué ha hecho la FDTA en la marcha, incluso ha dicho así? Es que como yo no tengo hijos que coman del Valle del Tambo, nosotros no tenemos derechos solamente a trabajo, no podemos defender. Yo diría, ¿qué hace él como funcionario, ganando algo de 15.000, 20.000 soles en la SEAL? Y acá otros 4.000, ¿qué hace? Entonces, hay que ver eso, hay que ver. ¿Ustedes piden el retiro definitivo del prefecto? Claro, yo creo que él no está, no, no. Yo creo, se rectifica o se retire. Porque él no está colaborando con esa paz social al meter a todos en un solo saco diciendo que son terroristas. Ahora, la medida del 22 de agosto que se va a tomar, ¿se va a recalizar la protesta? Indudablemente que sí, se van a, ¿cómo se llama? Van a salir todas las organizaciones y es una protesta ya contundente en rechazo a este proyecto. Ahora, ¿han tenido diálogo ahora con los transportistas? Bueno, los transportistas, como siempre, con honor que algunos se están sumando. Los demás asumirán su responsabilidad, como siempre lo he dicho, porque ellos también, como dice, transporte público, deberían salvaguardar la integridad del pueblo también que ellos transportan. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duarte. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.